Con su venia, señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades y amigos. Es tradición iniciar este discurso con una muestra de reconocimiento y de gratitud hacia las personas que me han conducido hasta este solemne trance. Mi presencia en este acto se debe exclusivamente a la generosidad de quienes me invitaron a unirme a esta ilustre corporación, algo que solo puedo comprender, dicho sinceramente, en razón de la amistad que me une con ellos. Quiero expresarles mi profunda gratitud que dirijo muy especialmente a los señores académicos Novales Cinca, desgraciadamente no presenté hoy aquí, Lamo de Espinosa y Muñoz Machado, que presentaron al pleno mi candidatura y, por supuesto, a todos los que ahora me acogen. Esta gratitud debe ir acompañada, no obstante, de un reproche afectuoso por la evidente sobrevaloración que han hecho de mis méritos. Espero y me comprometo a que su escasez pueda ser compensada con el trabajo que se me permita desarrollar en esta academia. A la emoción que produce el presente se une el peso de la historia. No puede dejar de impresionar a un profesor de Derecho Administrativo, como yo he sido toda mi vida, saber que algunas de estas sillas fueron ocupadas por los padres fundadores de nuestra disciplina del siglo XIX, desde Alejandro Libán y Pedro Gómez de la Serna hasta Posada Herrera, Colmeiro, Santa María de Paredes, así como años después, por maestros tan calificados como Pérez Serrano o Díaz del Corral. Y a su recuerdo quisiera sumar, por razones obvias, a una persona muy particular para mí, mi tío, tatarabuelo, Nicomedes Pastor Díaz, que fue uno de los primeros, digamos, miembros de esta academia, titular de su medalla número 29, un ilustre poeta romántico, cuya vocación artística clarísima, sin embargo no le impidió ser ministro de Institución Pública en 1847 y de Estado en el gobierno del general O'Donnell nueve años después. Y por supuesto quiero recordar al Anderino Lavilla, a quien tengo el honor de suceder en la titularidad de esta medalla. Hablo así de él retirándole el tratamiento que merecería en otro caso por haberme honrado durante largo tiempo con su amistad. Doy aquí por reproducida la glosa que se hizo de sus méritos profesionales en, digamos, la sesión necrológica que el pasado año le dedicó a esta academia, a los que nada puedo añadir por notorios. Prefiero, si se me permite, referirme a las impresiones que me produjo el trato directo que tuve con él en los primeros momentos de la transición y después como colaborador suyo en el Congreso de los Diputados. Conocí a Alandelino sin que él tuviera noticia de mi existencia cuando asistí con curiosidad, siendo muy joven, en el primer año de carrera, a sus oposiciones al letrado del Consejo de Estado. Me impresionaron la claridad mental de que hacía gala su seguridad, la precisión, el rigor de su lenguaje. Y esta impresión fugaz se confirmó después cuando pude tratarle personalmente 20 años adelante, cuando ocupaba él la cartera de justicia y yo me esforzaba en desempeñar con alguna dignidad y con muchos fallos el cargo de secretario regional técnico del Ministerio de la Gobernación, con muchos menos años de los aconsejables y bajo la paciencia infinita de mi entonces ministro y ahora nuestro compañero Rodolfo Martín Villa. No me mueve el afecto en absoluto y menos este compromiso protocolario al decir que pude comprobar entonces, cuando le conocí personalmente, que Alandelino reunía todos los caracteres que envidiamos muchos. A los rasgos que ya había advertido en aquel lejano escenario de sus oposiciones, tuve que sumar su una naturalidad nada fingida, jamás me trató como el inferior suyo que era, pero también la minuciosidad en el trabajo, el equilibrio, la condenación, la visión a largo plazo y su honestidad radical. Pero todos estos rasgos, aun siendo inusual, que coincidan en una persona, dicen bastante poco. Alandelino fue un político singular y también, entre todo y sobre todo, un hombre bueno. No fue, ciertamente, el único protagonista del cambio político que experimentó España en esos tiempos, pero sí debe decirse que sin él la construcción del nuevo sistema político que hemos disfrutado en las décadas pasadas hubiera sido bastante menos sólido y perdurable. Merece, creo, por ello un lugar preferente en la historia de este país, junto con otros constructores de nuestro Estado, como Juan Bravo Murillo, Luis González Bravo, Alejandro Mono, Laureano Figueroa, Oredor Dobato, Antonio Maura, también, todos los cuales tuvieron también asiento en estas sillas. El tema que he elegido para este solemne evento requiere una explicación. Un discurso de ingreso en esta academia debe versar sobre algún tema importante, dicen sus estatutos, de las ciencias morales y políticas. Y la prudencia y la atención que me merecen todos ustedes me aconsejan no disertar sobre un tema de mi especialidad, que tiene fama, no sé si injusta, pero bien ganada de ser profundamente aburrida. Y, muy bien, pues para desparecer su temor les diré que no voy a hablar de derecho administrativo, sino sobre el derecho administrativo, como, digamos, fenómeno social y político. ¿Por qué elegí este tema? Son cuestiones muy personales. Hace muchos años, cuando estudiaba en Alemania, tropecé una noche, imagina usted las locuras que se hacen en Alemania, intentando leer una obra de Leibniz, en donde me encontré con esa terrible pregunta que atenaza a muchos filósofos de por qué existe el mundo y no la nada en su lugar. En ese momento deseché esa cuestión porque tenía cosas mucho más apremiantes de que ocuparme, pero el interrogante se me volvió a presentar años después con relación a mi actividad profesional. Es decir, ¿por qué existe esto que se llama derecho administrativo y no otra cosa o nada parecido? Como me decían entonces, o me habían dicho, que sucedía en algunos países del común loco. ¿Qué fuerzas han determinado que apareciera y que evolucionara como ha hecho? Pero también, ¿qué fines ha perseguido y persigue? ¿Ha contribuido a hacer dichosos a los ciudadanos o al menos hacerles la vida algo más soportable? ¿O al contrario debe considerársele como un medio de opresión y una fuente de desdichas? En una palabra, he dicho en torno a un tanto dramático, ¿a qué dioses he estado sirviendo? Bueno, para muchos estas cuestiones merecen sin duda una respuesta positiva. El derecho administrativo, se dice, permite el establecimiento de servicios, actividades públicas, esenciales, lo cual es cierto. Es también evidente que algunas de sus instituciones constituyen un medio de defensa contra las arbitrariedades de los poderes públicos. Y por ello se ha podido decir que es un instrumento al servicio de la libertad. Afirmación esta que, sin embargo, creo que ha de tomarse con bastante mayor reserva. Porque, aparte de que esas virtudes que antes mencioné son históricamente muy recientes, hacen olvidar que bajo ellas, digamos, se esconden unas raíces claramente ingratas. El derecho administrativo solo es comprensible en el marco del poder político, que es el entorno ambiental en el que nace y se desarrolla. Junto con el dinero y la información, es uno de los instrumentos más cualificados del poder. Es el lenguaje del poder. Lo cual hace inevitable que lleven su seno a los condicionantes genéticos y los impulsos profundos que mueven a éste. Y el examen de estos impulsos conduce a un cierto desasosiedo, porque nos recuerda que una buena parte de nuestro pasado como especie ha estado dominada en una parte nada despreciable, por lo que el lenguaje cinematográfico, como decía George Lucas, es el lado oscuro de la fuerza, realmente. No es nada reconfortante acordarse de que la historia de las formas políticas que la humanidad ha sufrido desde sus orígenes ha sido en efecto un relato casi ininterrumpido de atrocidades, de violencia, de robo y de opresión. Y los impulsos que los causaron permanecen todavía intactos entre los otros. Este poder, además, no ha permanecido estático a lo largo de la historia, porque posee un ADN muy peculiar, que es el instinto de dominación. Este es un rasgo privativo de la especie humana, que actúa como un imperativo biológico, primario e irracional. Es semejante, aunque distinto, por supuesto, al que se advierte en otros tipos de mamíferos, en los cuales este instinto sirve exclusivamente a los fines pragmáticos de conseguir el alimento y de transmitir la herencia genética de la reproducción. En el ser humano, sin embargo, el poder tiene un carácter diferente. Es, además, un elemento de gratificación. Es un elemento de gratificación en sí mismo, que se ejerce sin saber por qué y para qué, por el mero placer que produce su empleo y que, además, se retroalimenta, de manera que tiende a intensificarse sin alcanzar nunca un nivel de satisfacción suficiente. Opera, el poder opera, y muchos lo hemos podido ver, opera como una auténtica droga euforizante. A mí me recuerda a los anfetamínicos, sinceramente, se lo digo con toda sinceridad. Bien, y este mecanismo de retroalimentación hace que sea intrínseco al instinto de dominación y al poder una tendencia a su crecimiento y expansión. Desde sus mismos orígenes, en efecto, el poder no ha tenido otra directriz que su intensificación. Esta dinámica, desde luego, ha sufrido cambios muy importantes. Desde los tiempos más remotos hasta casi nuestros días, las élites que ostentaban el poder se limitaron a ejercer sobre los ciudadanos un dominio dirigido a asegurar su obediencia pasiva y a garantizar la exacción de los tributos. Pero, desde siempre, lo hacían con un completo desinterés por la forma en la que dichos ciudadanos soportaban los azares de su vida personal y por su bienestar. Esto comenzó a cambiar en el siglo XVIII, en un momento en el que los Estados habían alcanzado un nivel de potencia considerable y en el que comenzaron a regular y ordenar la vida privada desde sus súbditos, que hasta entonces les había sido casi completamente ajena. Y esta línea de acción no ha dejado de incrementarse y de intensificarse hasta la sociedad hiperregulada en la que vivimos, tarea que ha sido ejecutada mediante los instrumentos propios del derecho administrativo, entre otros. Este es el motivo de mi preocupación y el objeto de este discurso. Pero quizá he ido muy deprisa. Quizá conviene echar un poco la vista atrás y analizar algunos de los factores que he mencionado. El instinto de dominación tiene tres componentes fundamentales, como es bien sabido. Los dos primeros son puramente biológicos, la violencia y la apropiación del trabajo ajeno. El tercero, sin embargo, es racional o tentativamente racional y está constituido por el marco ideológico de legitimación que permite a quienes ejercen el poder justificar psicológicamente el desarrollo de los dos instintos anteriores. Del instinto de apropiación, en primer lugar, poco cabe decir que no sea bien conocido. Existe en buena parte de las especies zoológicas, con la particularidad de que en algunas, principalmente en las de algunos primates superiores, se acompaña de un fenómeno de institucionalización. De manera que en estas especies, algunos individuos asumen la posición de machos dominantes, apropiándose de parte del alimento conseguido por otros miembros de su grupo o de sus principales recursos reproductivos. Este fenómeno se da desde los orígenes de la humanidad, sin duda, y se acentuó en nuestra especie tras la aparición de la agricultura y ganadería y la generación de excedentes, momento en el que algunos miembros de cada colectividad se convirtieron en élites extractivas, imponiendo a los restantes la entrega de parte de sus recursos. Élites extractivas o élites mafiosas, que diría Manku Rolson o Shertilly, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas élites ofrecían protección, protección a cambio de bienes. ¿Protección cómo? Lógicamente, protección mediante el ejercicio de la violencia. ¿Cuándo aparece la violencia? Pues la violencia aparece en la humanidad, muy probablemente, al mismo tiempo que los actos de apropiación. Así nos lo mostraron, y yo me lo creí y me lo sigo creyendo, los insuperables primeros minutos de la película de Stanley Kubrick, que quizás recordarán ustedes. Pero la violencia no ha operado solo como medio de asegurar la apropiación de las élites sobre el patrimonio de los miembros de una colectividad. Ha servido también a tres objetivos adicionales. Primero, reprimir la agresividad interpersonal, imponer una cierta paz interior. Segundo, defender a cada colectividad frente a las agresiones externas o para agredirlas y apropiarse de los bienes de las comunidades vecinas. Y, por fin, y no en la menor importancia, la violencia se utilizó para resolver los conflictos por la detentación del poder en el seno de las propias élites extractivas, de las élites gobernantes, mediante la eliminación física de los contrincantes. No se olvide que la historia de las autocracias que es lo mismo que decir la historia de casi todos los temas políticos incluyendo algunos de nuestros días, bien se puede resumir como una sucesión ininterrumpida de asesinatos regios que, además, no escandalizaron jamás a nadie. No tengo noticia de que los coetáneos de William Shakespeare se escandalizaran cuando leyeron el Lígaro III ni que nadie se asustara cuando supo que a Catarina la Grande había ordenado matar a su marido, el zar Pedro. De estas cuatro expresiones, la violencia, de la violencia a la guerra, ha desempeñado un papel crucial en la erección y desarrollo del poder y del derecho administrativo. La guerra se hizo casi siempre de una manera muy parecida, salvo quizá con las mejoras tecnológicas que introdujeron las legiones romanas y que después parece que se olvidaron, pero sufrió un cambio espectacular con consecuencias sociales a partir de la guerra de los cien años según la opinión de muchos historiógrafos. En esta guerra hubo innovaciones tecnológicas de algunas armas con la posterior aparición de la artillería pesada y de las armas de fuego individuales que terminaron definitivamente con el tipo de guerra que se hacía hasta entonces, que era la guerra entre caballeros, guerra a caballo. A partir de aquellas fechas y hasta la aparición de los blindados en la Primera Guerra Mundial, la base de los ejércitos se quedó formada por fuerzas de infantería, de cuyo volumen dependía el éxito militar. Este giro tecnológico tuvo consecuencias fundamentales. Nutrir la infantería mediante reclutamiento masivo en un campesinado carente de preparación y escasamente proclive al entusiasmo militar ofrecía cada vez dificultades mayores que obligaron a reyes y señores a acudir al empleo de mercenarios en número creciente. Cambio también que fue fundamental. La guerra se empezó a profesionalizar. Ya en el siglo XIII y en el siglo XIV estaba generalizada. Y ello comportó otras dos inconvenientes y exigencias muy poderosas. El primero, un problema operativo, la ineficiencia e inseguridad de las tropas mercenarias, que no permitía hacer previsiones fiables acerca de su capacidad combativa y de su comportamiento en la guerra. no cabía esperar otra cosa de tropas bisoñas, mal pagadas y peor alimentadas y compuestas en una alta proporción por aventureros y delincuentes, como es bien sabido. Y segundo inconveniente, el altísimo coste, porque la recompensa que siempre se había utilizado basada en el saqueo de las ciudades asediadas pronto resultó insuficientes. Las tropas mercenarias no aceptaban más pago que en metálico, el cual había de salir de las arcas reales y ello empezó a agravar muy seriamente las haciendas reales, obligando a los monarcas a establecer impuestos permanentes y más comúnmente a acudir a lo que llamaríamos el mercado de capitales a los grandes prestamistas alemanes y genoveses, entre otros. Los sistemas tributarios y la deuda pública, el peso de la deuda pública tienen su causa original en aquellos acontecimientos. Pero había, además, otros inconvenientes. Los costes no eran el problema esencial. El problema esencial eran los problemas logísticos y de organización. La envergadura creciente de los ejércitos obligó a los estados a adoptar medidas de racionalización que se emprendieron, según he podido entender, primero en la Francia de Carlos VII y más enérgicamente en la propia Francia bajo el cardenal Luis Juliá. Este, con la colaboración de dos funcionarios excepcionales que fueron Michel Letelier y el marqués de Deluva, consiguió, digamos, la hazaña de transformar en menos de 30 años un continente de un contingente desarrapado de escasamente 12.000 hombres en una impresionante máquina militar de más de 300.000 efectivos, como se dice. Y dotado, además, de una completa logística de cuarteles, hospitales, de desfile y almacenes. Y esta logística, causa sobre causa, exigía una organización territorial de nueva planta, una red de agentes reales que cuidaran de la alimentación y suministro de las tropas y también de la correcta inversión del dinero. Estas funciones se emplearon hasta comprender la gestión de todos los fondos públicos, convirtiendo a sus titulares, los intendentes o comisarios en auténticas autoridades financieras. Y de esta forma, los estados comenzaron a salir de su sede original, la corte, para ejercer por primera vez un dominio efectivo y directo sobre toda la geografía. Este paso fue realmente capital, pero no suficiente. Al término de la guerra de los 30 años, las dimensiones del siglo XVII, las dimensiones de los ejércitos y la intensidad de las contiendas exigían unos recursos financieros descomunales y sobre todo una implicación de la mayor parte de la sociedad, al menos, en la actividad bélica. Una tarea enorme que empezó a llevar a cabo por primera vez uno de los personajes cruciales de la historia de Francia, muy poco recordado, pero al que quiero mencionar específicamente y que se llamaba Jean-Baptiste Colbert. Colbert nació en 1619 en el seno de una modesta familia de comerciantes, un hecho que siempre trató de ocultar ennobleciéndose y se convirtió en el secretario privado del cardenal Mazarino y a la muerte de este en la longa mano administrativa de Luis XIV. Disfrutó de su ilimitada confianza y a lo largo de 22 años llevó a cabo una labor de reforma financiera, organizativa y legislativa realmente impresionante. Es imposible aludir a todas las acciones que emprendió, unas acciones que además son muy poco conocidas y menos aún valoradas. Por eso me parece injusto que su nombre haya pasado a la historia exclusivamente ligado a un concreto tipo de política económica, el mercantilismo, muy pronto desacreditada. Pero de la permanencia de su obra dan cuenta digamos hechos capitales que han perdurado como por ejemplo en Francia el canal Duron y el canal que une la Loire y la Seine así como textos normativos tan perfectos como su reglamento general de aguas y bosques que no fue derogado íntegramente hasta el año 2006. En la obra de Colbert sin embargo hubo algo nuevo, muy nuevo. El conjunto de sus reformas revela una mentalidad de ingeniería social global que se realizó mediante la emisión de una plétora de disposiciones relativas a todos los ámbitos de la vida social y económica incluso a los gitanos entonces llamados por él egipcios o egipcianos y también relativos a la organización del Estado. No creo exagerado decir por ello que su labor fue una primera manifestación de lo que podríamos llamar un derecho administrativo avant la letra es decir un derecho ciertamente autoritario sin garantías pero concebido desde una perspectiva sistemática. Pasó un siglo y en la progresiva incidencia en los súbditos de la actividad de los estados comenzó a remover la conciencia del estamento intelectual de algunas sociedades europeas la cual empezó a hacerse preguntas o el cual empezó a hacerse preguntas la primera de ellas el porqué del poder cuestión que ya tenía una respuesta o una doble respuesta las monarquías continuaban manteniendo la teoría del origen divino del poder pero las clases ilustradas ya habían asumido la idea de que el poder emana del pueblo pero la cuestión del porqué del poder dio lugar inmediatamente a la segunda cuestión que es la del para qué el poder la respuesta era elemental si el poder proviene del pueblo no es tolerable que se utilice como siempre se ha hecho en beneficio exclusivo de los gobernantes por el contrario el poder debe ejercerse dirigido a conseguir el bienestar y la felicidad de los ciudadanos esta tesis expuso en lo que a mí me consta quizás estoy equivocado a mediados del siglo XVIII en la obra de dos ilustrados franceses Claude Adderan el Betius y el Baron del Bach que aunque fue asumida de inmediato por pensadores mucho más sólidos como Jeremy Benzamp o Hegel e incluso por gobernantes como Federico el Grande en su Antimachevelo al menos en teoría causó causó esta idea un gran escándalo en los poderes constituidos un gran escándalo tan grande como que la obra del Betius fue incluida inmediatamente por la iglesia en el Index Librarum Prohibitorum y quemada después públicamente en las escalinatas del Palacio de Justicia en la isla de la ciudad en París pero sin embargo el triunfo esta idea triunfó y su triunfo fue espectacular tan espectacular como silencioso no mereció una acogida solemne en los textos constitucionales de corte liberal salvo en el preámbulo de la constitución de Estados Unidos pero fue asumida implícitamente por todas las clases gobernantes y lo fue sencillamente porque les proporcionaba un factor óptimo de legitimación de justificación para hacer un uso intensivo del enorme poder que habían acumulado hasta entonces el instinto de dominación ya no podía satisfacerse en aquella época con la obediencia dócil de los ciudadanos ahora podrían haber dicho esto los gobernantes sabrán de hacer y vivir como a mí me place porque sólo así serán felices idea que criticó Alexis de Tocqueville como se ve sin ningún éxito lo que sucedió pocos años después en la convención de Filadelfia y en los estados generales de París pareció que establecía un punto de inflexión en el que la luz de la libertad por fin se abría definitivamente camino poniendo límites infranqueables al poder público y frenando en seco su crecimiento así nos lo contaron nuestros maestros por lo menos a mí y así lo he contado yo a lo largo de toda mi vida hasta que he podido comprobar que las cosas no ocurrieron exactamente de esa manera contra lo que se ha dicho reiteradamente el estado constitucional no supuso en absoluto una cesura radical con el antiguo régimen sino que fue el resultado evolutivo de las mutaciones que el absolutismo experimentó como consecuencia de movimientos culturales la ilustración la revolución industrial la sustitución de las clases dominantes por la crisis de la agricultura etcétera provocó sin duda cambios importantes en las relaciones de los gobernantes con los ciudadanos que no se puede minusvalorar desde luego pero la ruptura tuvo bastante de ilusión porque los cambios que el constitucionalismo introdujo tuvieron lugar en los estratos más superficiales de la praxis de la dominación en los niveles más profundos las aguas volvieron muy tempranamente a su cauce el poder se reconstruyó volvió a crecer y lo hizo además de manera mucho más acelerada que en el pasado ello sucedió a lo largo del siglo XIX en tres líneas que me limito a enunciar primera mediante la creación de una organización administrativa de nueva planta antes prácticamente inexistente o en prioraria segunda la asunción como responsabilidades propias de una amplísima serie de actividades económicas y sociales que antes sólo había merecido una atención esporádica de las monarquías y tercera la creación paulatina de todo un nuevo sistema jurídico el derecho administrativo que no se limitó a regular dicha organización y dichas actividades sino que incorporó la totalidad de los poderes jurídicos que habían ostentado los monarcas absolutos este proceso y ya termino con la historia seguida no se detuvo el pasado siglo al contrario en su primera mitad como es bien notorio se acentuó como una consecuencia inevitable de las dos terribles guerras mundiales y de la crisis económica de la crisis económica de entreguerras que empujaron a todos los estados a exacerbar la reglamentación y el control de todo tipo de actividades económicas pero también de la conducta de los ciudadanos y a la finalización de estas guerras con el largo periodo de bonanza económica que siguió los años 50 y 60 ello no hizo apenas retroceder a los estados al nivel de intervención que tenían 50 años antes salvo las estrictas economías de guerra su nivel de intervención se mantuvo quizá y creció con la pausa que supuso en materia económica digamos las medidas neoliberales del presidente Reagan y Mrs. Thatcher en lo demás al finalizar el milenio el poder parecía haber conseguido casi completamente su objetivo que era crear una sociedad intensamente reglamentada que es la que tenemos en la que la práctica totalidad de las actividades con incidencia personal se encuentran reguladas y sometidas al cumplimiento de requisitos y trámites de inexcusable observancia y esta conclusión no proviene de ningún libro aunque están los libros por supuesto sino proviene quizá de nuestra propia experiencia ambiental al menos de la mía que me recuerda que el número de intensidad de las prohibiciones y restricciones que pesan sobre cualquiera de nosotros ha aumentado de modo considerable en España y fuera de España dicho de forma mucho más llana hoy hay muchas muchísimas más cosas prohibidas o sometidas a cumplimiento de requisitos que hace medio siglo en la vida cotidiana y por supuesto también en la vida institucional y en la vida económica y tan grave como ello es el hecho de que es un fenómeno que está es prácticamente ignorado por la sociedad civil que lo tiene asumido como un hecho natural que se lo encuentra y en el vive quizá debido al hecho de que el conjunto del ordenamiento jurídico administrativo está en unas dimensiones tan inasequibles y por tanto desconocidas para el conjunto de las poblaciones salvo el momento en que una norma concreta se le aplica a un ciudadano en particular y entonces sabe lo que es bueno empieza a saber lo que es bueno pero todo todo lo que he dicho les habrá desilusionado profundamente sin duda porque todo lo que he dicho son cosas muy conocidas y vulgares menos lo son porque no las he visto escritas con tanta frecuencia los cambios que han experimentado esos instintos tan clásicos a los que he venido refiriendo la violencia por ejemplo la violencia ha cambiado sustancialmente en los últimos años y han sufrido un proceso de enmascaramiento no la violencia no la guerra por supuesto sino la violencia interna los poderes públicos de los estados desarrollados son cada vez más renuentes a utilizar la violencia física porque las personas son hoy en general muy sensibles o excesivamente sensibles y muy poco tolerantes a la visión directa de la violencia a través de los medios de comunicación en su lugar digamos han aparecido y lo han sustituido a la violencia preferentemente en medios de coacción difusa como la digamos la proliferación de conductas calificadas como delitos por conductas que no lo eran en el pasado la amenaza de un sistema judicial penal imprevisible y la intimidación psicológica que produce el sistema penitenciario cuya brutalidad hace cierta la calificación que el profesor Nieto le otorgó hace tiempo como la antesala del infierno también han sufrido cambios los sistemas de apropiación pública de bienes privados no hablo de la intensidad de la presión tributaria es evidente que en la actualidad el portantaje de dinero que los estados extraen coactivamente de los ciudadanos es con mucho el mayor de la historia lo que muy probablemente esté justificado me refiero a alteraciones cualitativas no cuantitativas como la imposición unilateral de múltiples cargas reales a los ciudadanos que suponen un importante coste económico a sus destinatarios y en cuya financiación aunque sirven a fines públicos los poderes no asumen obligación alguna son auténticos impuestos en la sombra como los que engarraban por ejemplo la actividad urbanística la fabricación de bienes y productos la seguridad de las edificaciones o incluso más modestamente los vehículos a motor y el tercer factor de impulso del poder los títulos de legitimación también han cambiado el viejo título de persecución de la libertad de los ciudadanos vigente desde el siglo XVIII aunque permanece ya no parece lo bastante atractivo para generar un consentimiento y la adhesión espontánea de los individuos hacia las distintas políticas públicas en su lugar ha aparecido otro o reaparecido otro mucho más antiguo hablo del miedo exactamente todas las sociedades históricas han vivido en un estado de temor permanente desde siempre motivado por circunstancias múltiples miedo a un inminente fin del mundo a la omnipresencia de elementos satánicos a los muertos aparecidos a la magia a las brujas a las pestes a las plagas a las sequías a las fundaciones el libro realmente el impresionante libro de Jean-Duy Limó por ejemplo es magnífico para entender esta realidad pero esta situación no ha cesado en el pasado siglo una vez que se superó el pánico pánico que fue que produjeron los terribles trece días de octubre de 1962 hoy hace exactamente 60 años ¿se acuerdan? exactamente se produjo una situación transitoria de alivio que inmediatamente desapareció sin embargo con la emergencia de otras ansiedades la dureza de la vida económica ha generado un espíritu general de inquietud y desasosiego en la población de los países occidentales por supuesto y a ellos han sumado otros múltiples factores de riesgo individuales colectivos reales imaginados que tienen a una gran parte de la población en un estado de inquietud permanente por ejemplo relación con la salud son innumerables los ciudadanos de los países occidentales que dedican con ansiedad enfermiza un tiempo considerable de su tiempo libre y de su tiempo de trabajo también a consultar páginas de internet autoralizándose para ver si padecen alguno de los siete síntomas del cáncer o los cinco síntomas de la depresión y consultan las etiquetas de todos los productos calculando el número de calorías que proporcionan y evitando su ingesta por temor de las cardiopatías y sufriendo de pánico como muchos sufren al SIDA a las drogas a las radiaciones electromagnéticas a los virus y a cualquier tipo de sustancia adictiva o contaminante cuando no a riesgos sociales o económicos como la violencia callejera las estafas informáticas del patrimonio histórico y artístico la inflación los accidentes de tráfico o el aumento de personas con estados depresivos y o con enfermedades raras todo ello por no citar digamos el temor hoy tan generalizado a una catástrofe medioambiental inmediata que además de abrumar a las generaciones más jóvenes con una angustia dudosamente justificada a mi juicio está dando impulso a una ideología de totalitarismo ambientalista que hoy alcanza en Estados Unidos concretamente está cazando caracteres alarmantes es decir con propuestas de destrucción de la democracia de sustitución por una dictadura ambientalista punto así se lee por ejemplo y lo verán ustedes en mi discurso escrito en las revistas más importantes de los Estados Unidos y aunque estos fenómenos no hayan sido creados por los estados se encuentran muy cómodos con ellos porque es notorio que el control social se ejerce con mucha más facilidad sobre personas antemorizadas cualquiera que sea la causa y que facilite la puesta en práctica de políticas públicas enérgicas que hubieran sido socialmente rechazadas de no concurrir una situación de temor es decir lo que bajo digamos el temor al COVID o a la COVID se consiguió por los estados en toda Europa no se hubiera podido conseguir ninguna declaración ni de estado de guerra ni de estado ni de estado de alarma ni de aparecido hoy la protección contra el riesgo es el nuevo banderín de enganche de las clases de las élites gobernantes y este título está permitiendo la creación de limitaciones drásticas de algunas de las libertades fundamentales de la libertad en general pero empezando por las libertades fundamentales por ejemplo con la libertad de reunión hoy está limitada expeditivamente no en lo que a mí me afecta pero afecta por ejemplo a una tercera parte de la población los que tienen menos de 30 años una tercera parte de la población está restringida la libertad de reunión con la ordenación de los locales públicos de ocio o de las reuniones al aire libre me refiero lógicamente a los botellones también está restringida la libertad de circulación no ya por supuesto en su modalidad de circulación viaria la modalidad de circulación en vehículo digamos está restringida por normas reglamentarias alguna ley por supuesto pero generalmente medidas reglamentarias pero no solo ella no solo ello también está empezando a afectar incluso a la circulación de viandantes no olvidemos que ya se está ensayando digamos el establecimiento de calles peatonales de doble dirección en tiempos de de grana afluencia o sucede también por ejemplo con con el principio sagrado de la inviolabilidad del domicilio cuya regulación me sigue pareciendo me pareció siempre intolerable y me lo sigue pareciendo por su absoluta indeterminación hoy seguimos todavía a estas alturas 40 años después de la constitución sabemos estamos sin saber sin poder saber si tienen la consideración de domicilio la habitación de un hotel el piso por vacío por vacaciones el apartamento de playa que se alquila por unos días el piso alquilado a través de Airbnb a un grupo de jóvenes para celebrar una fiesta de un fin de semana y además de la reunión y de la circulación y de la inviolabilidad de domicilio por supuesto las limitaciones a la libertad de prensa a las que no me referiré porque están todos los días los periódicos las quejas del estamento periodístico son continuas pero que son realmente muy serias tanto en su modalidad de tipificación penal de conductas que incitan real o supuestamente al odio a la violencia de la cancelación de canales de Youtube o de cuentas de Twitter o de Instagram y la utilización de instrumentos financieros para condicionar la orientación de los medios no hablo de la ley de memoria democrática porque creo que es innecesario pero hablar solo de las limitaciones impuestas a las libertades constitucionales sería creo un reduccionismo he recordado siempre digamos con cierto estupor el que cuando se habla de la libertad se suele hacer mención para las libertades que están en la constitución y en la constitución lo que hay son fundamentalmente las libertades que interesan sobre todo a lo que llamamos los políticos y a un poco más por supuesto también a los sindicatos también a los que están en centros de educación pero principalmente a los políticos a los políticos pero la libertad es mucho más que eso la libertad personal se compone de un infinito conjunto de decisiones autónomas que nada tienen que ver con los derechos constitucionales son decisiones aparentemente inocuas que damos por buenas y libres como decidir si la vivienda a la que voy a vivir la alquilo o la compro o con qué pareja voy a emparejarme pero también elegir el traje que me voy a poner o incluso a la hora en la que me quiero levantar un domingo por ejemplo todo eso forma parte evidentemente de la libertad y todas ellas son conductas que no parecen estar bajo la protección del texto constitucional y que por tanto parece que podrían ser reguladas y recortadas sin límite ni sujeción a requisito formal alguno y lo son con bastante frecuencia algunas en nuestro país y otras en otros muchos países con ejemplos que no tengo tiempo para desglosar y todo este panorama ante todo este panorama debo admitir con profundo desagrado personal y digamos a título entiéndanme ustedes a título de confesión que todas estas limitaciones y otras muchas han sido establecidas mediante las normas que yo he enseñado toda mi vida en la facultad de derecho mediante normas del derecho administrativo que yo creí siempre que era un instrumento de la libertad y que lo es en cierta manera pero que sobre todo se ha convertido en el instrumento más poderoso de nuestro tiempo de restricción de esa libertad aunque habría añadir alguna cosa más y ya termino por supuesto nada sería más nada te diría de sorprendente en la ampliación constante de las limitaciones impuestas para la libertad por los poderes públicos sin embargo hace un siglo difícilmente podrían haber previsto los pensadores que llegaría una etapa en que aquellas limitaciones provinieran de organizaciones de la propia sociedad civil que se autoimpone o exige limitaciones a sí misma hablo en primer lugar en el término institucional del creciente número de organizaciones privadas a las que los estados han confiado el ejercicio de funciones de autoridad principalmente en materia económica no aludo a los clásicos supuestos que conocemos como de ejercicio privado de funciones públicas como los colegios profesionales las cámaras de comercio etcétera sino a las entidades privadas por ejemplo de inspección normalización certificación y control de actividades también privadas o a las empresas que realizan actividades de interés crucial aunque no sean calificadas como servicios públicos como de suministro de energía y empresas que poseen por su propia naturaleza unos poderes de decisión de efectos materialmente equivalentes a los que ejercen los digamos los poderes públicos y adoptan cotidianamente millares y millares de decisiones que inciden de manera directa no solo en los sujetos del mercado sino en la vida cotidiana de los ciudadanos un señor sin apenas educación es capaz de por ejemplo de clausurar el ascensor de un bloque de 20 pisos sin la menor explicación sin un pliego de cargos sin propuesta de resolución sin audiencia lo hace y bueno y ahí está y al viejecito que vive en el piso 20 que le dé como diría él mismo bueno y esto es exactamente así lo que está sucediendo podría añadir también más cosas el emergente de las organizaciones que se encuadran en que podríamos encuadrar en la dominación de la cultura que propongan valores y bienes sociales de nuevo cuño digamos estas son presiones que todavía no son otra vez la fuerza coactiva del estado se materializa a través de presiones informales pero que poco a poco están siendo asumidas por los estados mediante la progresiva tipificación de las conductas que se hayan en contradicción con aquellas como derritos e infracciones administrativas por lo tanto ojo digamos a esta nueva fuente de restricciones bien y termino la verdad es que bueno sé que mis palabras suenan muy pesimistas y no quisiera que se considerasen como una expresión de pesimismo porque en el fondo me resisto a serlo la primera mitad de mi vida casi exactamente 40 años transcurrió en un entorno político autoritario un entorno que generó en mí un aprecio inquebrantable por la libertad política y personal y un aprecio que el tiempo no ha hecho más que acrecentar de esta libertad pude disfrutar en la segunda parte en los siguientes 40 años en esos 40 años mágicos que se que se mencionarán en el futuro seguro como los mejores de nuestra historia y desearía que todos ustedes y todos los aquí presentes y sobre todo mis descendientes que hoy están aquí pudieran seguir disfrutando largo tiempo de este privilegio cada vez más escaso en este mundo globalizado en el que vivimos y para ello me permitiré a mis descendientes naturalmente formularles un consejo ahora que no pueden eludir escuchar y ya tienen que eludir no olvidéis nunca de dónde venís ni la fortuna invaluable que poseís viviendo donde y cuando vivís en un país libre y recordad que la libertad no se tiene sino que hay que luchar día a día para no perderla siendo conscientes de las amenazas que pesan sobre ella y luchando sin cesar por conjurarlas creo que mientras esos recuerdos y decisiones estén vivos a vosotros la libertad no dejará jamás de existir bien esta ha sido la intención de mi discurso al que tengo que poner ya a punto final muchas gracias gracias